Música Culminada la rendición de cuentas de obras realizadas en el año 2017 y los nuevos proyectos para el presente año, evento que realizó el ingeniero César Carranza Faya, alcalde provincial, moradores de la avenida Victoria se acercaron a la autoridad Edil para comunicar la problemática que viven los moradores de la avenida Victoria, concertando así una reunión para el próximo martes a las 10 de la mañana. Las cámaras de Central Noticias dialogaron con las vecinas de la avenida Victoria, quienes se encuentran contentas por cómo va a culminarse los trabajos en su calle. Es que quiero que entiendan dos cosas, no solamente mencionamos, si yo no avanzo en el tiempo de ese proyecto, la municipalidad va a pagar una fortuna de plata, porque si el contratista no avanza, él va a reclamar y va a decir, yo no puedo avanzar por esta razón y a nosotros nos reclama y nos va a costar a todos nosotros. Entonces entenderás que tenemos que corregir eso. El de agua ya lo corrigió. En estos días, no, pero eso es un tema de presión. Pero el de agua, la conexión, a ver, son dos cosas. Una es el abastecimiento, que es el agua hidrocaza, y otra cosa es la red de conozco. La red del tubo, ese tubo ya no abastece a ninguno de los pasajes ni a ese filimento lo anularon. Ese sí era un problema gravísimo, porque era una tubería de nuestro cemento que es contaminante. Entonces esa tubería ya lo anularon y la han conectado a la nueva red. Pero la otra cosa es el uno, porque hay problemas de abastecimiento de agua, eso es otra cosa. Pero la red ya no se está en uso. El problema de la tubería de desagües es que como tenía tres años de hecha por ellos, en la economía decían que la verdad estaba bien, ¿ok? Mucha novela nueva. Para corregir esa novela, intervenieron Avenida América, rompieron ahí en Avenida América, para teoría de corrección, y ahí intervinieron en Avenida Fátima. Nada de eso es para la presidencia de un trozo de agua. Si vas ahorita por el poliseo, en el poliseo han intervenido cerca de tres cuadras para correr, entonces tú vas ahí en dos o tres cuadras, para que ese volumen no llegue a venir a un trozo y baje por el lado del trozo. Porque aquí lo que quieren hacer es bajar el tema de volumen. Una vez que han bajado el tema de volumen, venían y me dicen que están escribiendo una bisoneta para cambiar el tema dependiente de salida de la literatura de ustedes para Avenida América. Y con eso queda correcido el problema. En teoría, eso es lo que nos dicen. Si nosotros el día lunes nos certifican, nos lo tienen que certificar por escrito. Así es, así funciona la nueva. Si no, yo no puedo intervenir. Si no, yo no puedo intervenir. Yo no puedo empezar pipistas y veredas mientras no tenga la certificación de que la red de saneamiento está bien. Pero la certificación no la hago yo, la da la empresa de agua. Y la corrección la da la empresa de agua. Entonces, en teoría ellos nos han dicho que el martes está corregida. Y ellos nos tienen que entregar la red certificada y corregida. Así sea antigua, me tienen que decir que está funcionando para nosotros poder empezar. Si no, no puedo empezar. Y yo soy el principal preocupado porque entenderás que no solamente tengo afectación, circulación, medio mundo no soya porque no puede circular. Y tengo además la responsabilidad de plata. Si no invierto en los tiempos, las contratistas nos cobran a nosotros. Así funciona la novela en el Estado. Para que nos den la plata y la siguiente parte. Así que entenderás que somos los más interesados en que eso se acabe. Porque ese proyecto tiene que llegar a otra etapa adicional. Sí, ya el alcalde nos va a apoyar yendo el día martes a las 10 de la mañana para hablar con el gerente Nelson Guamán que acaba de... No ha ido especialmente, sino que nosotros cada vez que pasa la camioneta tenemos que ponernos adelante para que se pare y pueda conversar y nos dé una solución. Eso es lo que hemos venido acá a hablar con el alcalde. ¿Y qué le parece la maqueta que usted ha visto de cómo va a quedar la calle? Todo está bonito, todo habla muy bonito. Ahora falta que concrete para ver la realidad, ¿no? Si el alcalde sigue así como ahora, votaremos toda la victoria. ¿Se comprometió con ustedes que va a estar el desagüe? No, sí, él, sí, sí. Anteriormente colapsado el desagüe. Lo único que han hecho es echarle cal. Y muy aparte, señores, disculpe por la palabra, pero están siendo conchudos, señores. Dos horas de agua al día y nos cobran medio completo y encima nos van a cobrar conter. Sí, se va a pagar, se dice que sabe. Por favor, señores, tomen conciencia. Los niños no tenemos por qué soportar esto. A ver, señores, ¿qué le parece? ¿Cómo va a quedar justamente su calle en la concesión? Bueno, claro, estaría muy bien.